Saludos hermanos y hermanas de batalla. Os explicaré la historia de los enanos desde los inicios hasta el fin de los tiempos. Espero que os guste el vídeo. Un saludo a los primeros en comentar el vídeo de los secretos de los ángeles oscuros. Los primeros enanos emigraron al norte desde sus ancestrales hogares del sur de las montañas del fin del mundo. En la antigüedad, los Dawi, como los enanos se autodenominan en su propia lengua, vivían en cavernas y cuevas, usaban herramientas primitivas de sílex y trataban de sobrevivir en las inhóspitas montañas. Ya por aquel entonces, los enanos eran una raza ruda y resistente que prevaleció ante las adversidades, multiplicándose y prosperando en tierras inhóspitas. A medida que crecían en número, migraron al norte, dividiéndose en distintos clanes que se diseminaron por las montañas del fin del mundo. Esto sucedió hace tanto tiempo que es imposible determinar cuándo empezó el viaje de los enanos ni cuánto tiempo les costó llegar hasta las tierras que habitan hoy en día. Los enanos sitúan el comienzo de su historia en el despertar de los primeros de su raza, gobernados directamente por un panteón de dioses que caminaban entre ellos. De estos, los más importantes son Grugni, Grimnir y Balaya, y los enanos creen que descienden directamente de los antepasados primigenios. Algunos de los pergaminos rúnicos más antiguos sugieren que la legendaria fortaleza de Karakthorn fue el lugar donde nacieron los primeros hijos de los primigenios dioses ancestrales. Esta fue una época de grandes descubrimientos y un periodo en el que la raza enana desarrolló su identidad cultural. Esta época también es conocida como la Gran Migración, ya que los enanos se extendieron hacia el norte desde las sierras de las tierras del sur hacia las montañas del fin del mundo. La razón detrás de esta migración es aún más oscura. Algunas fuentes afirman que Grugni tuvo una premonición divina sobre el papel que jugarían los enanos en la salvación del mundo de un cataclismo desconocido que aún estaba por llegar. Liderados por sus dioses en persona, los enanos evolucionaron de lata de piedra a una nueva era. Durante la migración, Grugni instruyó a los enanos en el arte de la herrería y la minería de piedras preciosas y metales. La esposa de Grugni, Balaya, fue la que mostró a los enanos el valor de una vivienda fortificada y de la sociedad, enseñándoles a convertir las minas y cavernas en hogares seguros. Por su parte, Grimnir el Intrépido, hermano de Grugni, les enseñó el arte de la guerra. A medida que los enanos se extendían por las montañas del fin del mundo, los enanos construyeron y dejaron tras de sí una red de fortalezas. Cada asentamiento era un pequeño reino fortificado construido en torno a una gran mina. Los más grandes se llamaron Karak, que significa fortaleza en la montaña, y su gloria es materia de leyendas. En un momento dado, los enanos alcanzaron el extremo norte de las montañas del fin del mundo, una región desolada, salpicada por los huesos blanquecinos de múltiples criaturas. Bautizaron estas tierras frías y yermas Thorn-Uzkul, la gran tierra de cráneos. Allí, la mayoría de enanos volvieron sobre sus pasos, intimidados por el frío y defraudados, pues aquel árido paraje ofrecía escasos minerales de valor, pero algunos de los clanes más audaces siguieron adelante. Algunos se dirigieron al oeste, a las montañas de los gigantes, en Kazalid-Grontlelug, adentrándose en lo que hoy se conoce como Norska, otros fueron dirección al este, cruzando la gran tierra de cráneos y aventurándose en las montañas de los lamentos. Así, se fundó el gran reino de los enanos Karath-An-Korg, y en su seno, la ciudad Karath-a-Karak, el pico eterno. Durante largo tiempo, los clanes dispersos mantuvieron el contacto a medida que escapaban más profundamente en las montañas, por muy alejados que estuvieran los unos de otros, pero pronto los separaría a una tormenta sin precedentes. Esta tempestad es lo que imagináis, es el advenimiento del caos. De acuerdo con uno de los relatos del gran libro de los agravios, el libro más antiguo de todos los que recogen la sabiduría e historia de los enanos, la llegada del caos abrió tanto los cielos como la tierra, y partió a las montañas en pedazos. Los cielos se oscurecieron, y turbulentos vientos de magia multicolor enturbiaron el aire y surcaron la tierra. Advertidos por Grugni, los enanos se refugiaron en lo más profundo de las montañas. Allí, debajo de la superficie a oscuras, se cobijaron durante la erupción de los vientos mágicos que arrasó el mundo. Los antiguos relatos cuentan cómo las nubes dejaban tras de sí una vil capa de negro y fino polvo de disformidad que mutaba todo lo que tocaba. Los animales y los habitantes de la superficie mutaron en abominaciones, y se unieron a los indecibles horrores que estaban atravesando las grietas que se habían formado con el colapso de los portales en los polos. Una década más tarde, cuando los enanos emergieron de sus moradas subterráneas, encontraron el mundo irreconocible. Bestias mutantes y monstruosidades rabiosas plagaban las montañas. Pero había algo incluso peor. Durante la gran tormenta, los demonios habían irrumpido en el mundo desde el reino del caos, y acechaban por doquier para matar a todos los que encontraran. Los demonios descubrieron pronto que los enanos no estaban precisamente indefensos. Las leyendas cuentan que Grungni enseñó a su pueblo a grabar unas runas mágicas en sus armas y armaduras, las cuales les permitirían resistir ante las criaturas del caos que los asaltaban. Palaya usó su poder protector para ahuyentar la magia oscura de sus enemigos, debilitando sus terribles poderes, y Grimnir en persona, empuñando dos poderosas hachas y vistiendo una armadura más dura que las mismas montañas lideró el contraataque. Con su dios guerrero al frente, los ejércitos de los enanos salieron a la luz desde sus fortalezas subterráneas para enfrentarse a las hordas del caos. Los enanos se abrieron camino a lo largo de la cordillera, matando tantos enemigos que por un tiempo no quedaron demonios en las montañas del fin del mundo. Aunque no eran suficientes como para acabar con toda la marea de aberraciones, consiguieron mantener sus montañas limpias de los monstruos servidores del caos. Con el tiempo, la mayor parte de las fortalezas enanas de las montañas del fin del mundo fueron capaces de restablecer el contacto entre sí, combinando sus fuerzas para repeler las hordas del caos de nuevo en el norte. Sin embargo, se perdió contacto con los enanos de las montañas de los gigantes y de las montañas de los lamentos. Los enanos que habían cruzado la gran tierra de los cráneos no disponían de unas defensas tan buenas. Sus refugios no estaban a tanta profundidad como las antiguas fortificaciones de las montañas del fin del mundo, y tampoco estaban ningún dios enano liderándolos, o al menos no hay registro de que hubiera héroe alguno. Cómo se corrompieron estos enanos hasta convertirse en enanos del caos es un gran misterio, sobre todo porque los enanos borraron las líneas genealógicas con sus parientes de el este, y los enanos pertenecientes a clanes perdidos fueron adotados por otros. Fue durante esta guerra contra el caos cuando los enanos coincidieron por primera vez con los elfos. Antes de la catástrofe, los elfos de Ulzuan habían comenzado a explorar el mundo y a extender su poder. Entre las varias colonias comerciales establecidas se encontraban Sittib Rionasakama Tavir, la gema estelar del océano, donde actualmente se ubica la ciudad de Marienburgo. Fruto de la casualidad o del destino, los enanos se lanzaron sobre la retaguardia de una horta de caos que luchaba contra los altos elfos. Las dos razas se unieron por primera vez después de la batalla. Este fue un momento clave de la historia de ambas razas. Elfos y enanos supieron que no eran enemigos, y se reconocieron como potenciales aliados contra el caos. Además, el asunto quedó totalmente zanjado cuando siguió el estruendo producido por decenas de cuernos de guerra anunciando el ataque repentino de una nueva horta de hombres bestia procedentes del este. Tras establecer rápidamente los términos de su colaboración, los enanos y los elfos lucharon mucho y ferozmente ante esta nueva amenaza, la cual fue rápidamente derrotada mediante los hachazos de Grimnir y los hechizos del gran Caledor. La historia cuenta que por Grimnir, Caledor conoció la tormenta del caos que se había originado en el norte trayendo a los demonios. El sabio mago concluyó que en el lejano norte se había abierto una puerta del caos, un portal entre el mundo y los inimaginables reinos demoníacos del caos. Con esta información y una alianza recién forjada, Caledor partió probablemente concibiendo ya el plan que llevaría a la creación de un potente vórtice que absorbería y erradicaría todo el poder del caos desatado por el mundo. La guerra contra el caos se extendió durante años. Los elfos lucharon contra los invasores en Ulthorn y en el mar, mientras que los enanos lucharon por todo el viejo continente. Aunque lucharon valientemente contra las hordas del caos, varias fortalezas enanas habían caído ante las arremetidas bestiales del caos. Grimnir recordó la teoría de Caledor sobre un portal del caos en el norte y con esto en mente decidió pasar a la acción y atacar directamente al portal. Mientras Grimnir se abría a paso a través de los desérticos desiertos del caos. Para destruir este portal, Caledor y un círculo de magos elfos crearon un vórtice en Ulthorn que drenaría el poder del caos del mundo. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio muy alto. La creación del gran vórtice tuvo como coste en la vida de los más poderosos magos elfos de la historia, incluyendo al propio Caledor. El maravilloso hechizo de Caledor drenó la magia descontrolada y los demonios que acechaban en los rincones más sombríos del mundo se desvanecieron. Con el tiempo, los elfos y enanos derrotaron a las fuerzas demoníacas restantes y las expulsaron a los rincones más sombríos del mundo. Para los enanos, ahora que los dioses enanos se habían ido, comenzaba una nueva era. Grimnir se había perdido para siempre en el oscuro norte y Grungni, Balaya y las deidades menores habían desaparecido durante la guerra. Los enanos creen que con su tarea completada, sus dioses ancestrales volvieron al corazón de la montaña de donde provenían, y que cuando su pueblo más los necesitase, volverían para ayudarles. En esta nueva época dorada, los enanos de las montañas del fin del mundo prosperaron impulsados por el comercio con los elfos, pero no les llegaba noticia alguna de sus hermanos en las montañas de los lamentos, y la verdad, no quisieron saber nada de sus hermanos del norte. Karath a Karak, la más céntrica de las fortalezas de las montañas del fin del mundo, acabó convirtiéndose en la capital del imperio enano, desde donde el gran rey enano se sentaba en su trono esculpido en piedra y gobernaba a los señores de los enanos que regían las demás fortalezas. Esta fue la era de los enanos, que aliados con los elfos, exploraban el viejo mundo en busca de sus riquezas. El comercio entre estas dos antiguas razas florecía, y sus gentes vivían codo con codo en puertos y ciudades del viejo mundo. En esta época encontraron nuevos aliados en la raza salvaje de los hombres, la cual estaba dividida en primitivas tribus que, aunque eran bárbaras, acudían a las razas antiguas en busca de aprender de las razas de elfos y enanos. Esta nueva era de la historia de los enanos se vio marcada por la guerra civil entre los elfos de Ulthuan y los elfos oscuros. Los elfos oscuros atacaron varios asentamientos de los enanos en busca de riquezas, y como los enanos no tenían constancia del conflicto entre los elfos, les fue imposible diferenciar las lealtades de estos nuevos elfos. Cuando el suceso llegó a oídos del gran rey Gotrek rompe estrellas, se quedó perplejo por estos ataques no provocados de sus aliados. Por fortuna, el gran rey enano era sabio, y envió mensajeros a la lejana Ulthuan para exponer el caso ante el rey fénix Kaledor II y así resolver la disputa de forma pacífica. Las historias relatan cómo los mensajeros fueron recibidos con desdén y desprecio por parte de los elfos, y se burlaron de lo que consideraban acusaciones infundadas. Curioso, Gotrek, el rey enano, envió un segundo grupo de emisarios a Ulthuan, llevando el mensaje de que el gran rey de los enanos no suplica a ningún elfo ni dios alguno. Despreciando las demandas de los enanos, los arrogantes elfos llevaron a cabo un insulto tan ultrajante y deliberado que ni todo el oro del mundo podría resarcirlo, y un agravio que pasaría de padres e hijos entre las generaciones de enanos. Afeitaron la barba del embajador enano, y le dijeron al rey enano que no tendría una sola moneda de oro a menos que él mismo se presentara en Ulthuan y suplicara ante el trono del fénix. Solo existía una respuesta posible a tamaña ofensa, la guerra. Todos los señores de las fortalezas reclutaron los guerreros de sus clanes y respondieron a la gran llamada de su rey. Muchas colonias éficas fueron atacadas, y sus estilizadas torres no resistieron el embate de la maquinaria de guerra de los enanos. Al recibir la noticia de los asaltos enanos que arrasaban sistemáticamente sus asentamientos, el rey Caledor II destinó todos los efectivos de Ulthuan a una flota inmensa, pese a súplicas de algunos de sus consejeros que mantuviera las tropas velando por el hogar de los elfos. Y el mismo rey zarpó para comandar su armada sin prestar caso a sus amigos ni consejeros. La guerra fue un aumento, con cada vez batallas de mayor virulencia liberadas por todo el viejo mundo. Grandes hechiceros y genentes de dragones se presentaban en batalla contra los enanos armados con hechas rúnicas y protegidos por escudos impenetrables, mientras el suelo se empapaba con la sangre de las dos razas. Pasaron cuatro siglos, todos y cada uno de ellos marcados por una gran batalla, con victorias y derrotas para ambos bandos. Los elfos no consiguieron derruir las fortalezas enanas, y los enanos, por su parte, no lograron derrotar definitivamente a los elfos. Ambas razas fueron desgastándose entre sí hasta que quedaron muy tocadas. Fue durante la batalla por Thor Alesi que el rey Gotrek se enfrentó al Caledor II en un duelo personal. Durante dicho combate, el rey enano partió en pedazos la ligera espada élfica de Caledor con un preciso golpe de martillo. Derrotado, Caledor II pidió misericordia, pero el gran rey enano quería vengar a su gente y no estaba dispuesto a mostrar misericordia. El enano descargó una última vez su martillo y el duelo terminó. Como prueba de su victoria, el rey Gotrek tomó la corona del rey fénix de entre la masa encefálica esparcida por el suelo y proclamó saldado el agravio llevándose la corona a Karath a Karak. La guerra finalizó cuando el nuevo rey fénix Karadriel el Pacificador se enteró de la invasión que los elfos oscuros habían hecho en Ulthuan. A pesar de que ya no estaban abiertamente en guerra, las relaciones entre los elfos y los enanos apenas mejoraron. El largo conflicto había dejado exhausto al imperio de los enanos, y antes de que pudiera empezar a recuperarse, se vio asolado por diversos de esas tres naturales de una magnitud que no había visto desde la llegada del caos. El incuestionable final de la edad dorada de los enanos llegó en medio de una serie de terremotos que hicieron estremecer toda la cordillera de las montañas del fin del mundo. Lo que siglos de guerras no habían logrado, lo lograron los terremotos en apenas unos instantes. Cada asentamiento enano sufrió grandes calamidades mientras montañas temblaban, algunas hasta partirse en dos, dejando todo el reino eterno hechos tragos. Aprovechando ese momento de debilidad propiciado por la larga guerra y los desastres naturales, los enanos fueron atacados por las criaturas corruptas que se escondían en las oscuridades. Los pieles verdes lideraban hordas que atacaron el corazón de los asentamientos enanos desde direcciones que los enanos nunca pensaban en defender. Por otro lado, estaban los escaben, horribles hombres ratas que dominaban la sustancia mutante conocida como la piedra disforme. Con cada cara que caía, los enanos veían cómo sus majestuosos imperios se encogían de forma inexorable. El número de muertos fue enorme y algunos enanos secuestionaron si valía la pena luchar constantemente por sus antiguas fortalezas y se adentraron en las montañas grises en busca de nuevas vetas. En poco tiempo, las caravanas comerciales comenzaron a aventurarse entre las dos cadenas montañosas, sorteando la infestación de orcos y goblins que asolaron los territorios. Mientras las hordas de orcos y goblins atacaron las fortalezas enanas, muchos más atravesaron los pasos de la montaña para abalanzarse sobre las tierras de los humanos al oeste. Viendo los humanos un aliado potencial, el comercio entre ambas razas creció poco a poco y los herreros enanos enseñaron a los humanos algunos de sus secretos menos importantes, entre ellos la manera de crear armas y armaduras. Haciendo frente a un enemigo común, los humanos y los enanos forjaron una amistad provisional que más tarde acabaría floreciendo en un acuerdo mutuo que garantizaba tanto la supervivencia de los enanos como la ascensión de la raza humana. Fue un extraño giro del destino lo que acabó por unir más estrechamente a las dos razas de hombres y enanos. Una caravana comercial que incluía al gran rey Kurgan Barbayerro se vio emboscada de su ruta desde Karath a Karak a las montañas grises. El ejército orco que les atacó era inmenso y aunque los enanos aniquilaron a sus enemigos en gran número, no pudieron prevenir que los orcos capturarían al rey Kurgan. Por suerte, para los maltrechos enanos, una banda guerrera liderada por Sigmar cayó sobre los orcos con furia enorme, aniquilándolos y liberando al gran rey enano. Aquel acto creó un lazo de amistad eterna y una alianza inquebrantable entre el imperio de los enanos y los herederos de Sigmar. Como muestra de esta gran amistad, los enanos obsequiaron a Sigmar con el poderoso martillo de guerra rúnico Gal Marath y ambas razas se unieron en una campaña que fue expulsando a los pieles verdes desde las tierras del oeste hasta culminar en la mítica batalla del paso de fuego negro. La mayoría de estos odiosos coinciden que fue esta batalla la que dio origen al imperio, la nación que un día llegaría a ser la más grande y poderosa del viejo mundo, y de la que el mítico guerrero Sigmar fue su fundador. Los enanos nunca discuten este punto, pero opinan que las verdaderas bases del imperio se asentaron en realidad el día en que Sigmar salvó a su gran rey. Una nueva era de paz y prosperidad había dado comienzo. Muchos enanos se trasladaron al recién formado imperio para trabajar con morreros, artesanos, albañiles y mercaderes entre los asentamientos humanos en proceso de crecimiento, y el comercio entre las tierras bajas y las montañas floreció. Durante las guerras Goblin, los enanos no solo perdieron sus hogares, sino también gran parte de su conocimiento sobre la fabricación de artefactos rúnicos. Por fortuna, la ingeniería enana pudo resarcir esa pérdida creando nuevas armas de guerra, como las armas de pólvora y los girocópteros. Ahora que se habían reorganizado, los enanos se dispusieron a reconquistar todas sus fortalezas pérdidas en las montañas del fin del mundo. Un clan tras otro marchó hacia allí, y con gran tenacidad arrasaron los sentamientos orcos en las laderas montañosas, limpiaron los túneles de la presencia de Goblins nocturnos, exterminaron los escaven y sus madrigueras, y desalojaron los monstruos de sus guaridas. El precio a pagar fue caro, pero los enanos jamás dejarían que sus hachas perdieran el filo, mientras quede una sola afrenta que vengar en el Gran Libro de los Agravios, o mientras la tumba de alguno de sus ancestros enanos siga estando profanada y deshonrada. En los primeros mil años del Imperio de Sigmar, hubo relativa paz en las montañas del fin del mundo. La amenaza de orcos y goblins se redujo considerablemente después de la batalla del Paso del Fuego Negro, y los enanos disfrutaron de un nivel de prosperidad sin precedentes desde la Era Dorada. Los enanos descubrieron que los hombres eran mucho más fiables y de su gusto que los volubles elfos, y por eso mismo les avisaron de los peligros que tenía el caos cuando observaron que la raza de los hombres era muy susceptible de corromperse con la semilla del caos y con sorprendente facilidad para su disgusto. Los humanos más sabios supieron escuchar las advertencias de los enanos, pero otros les ignoraron y se convirtieron rápidamente en adoradores de los poderes oscuros. Pese a la certeza de que tendrían que mantener vigilados a sus aliados, los clanes enanos marcharon en ayuda del imperio siempre que fue necesario. Incluso en los días más oscuros del imperio, la alianza con los enanos salvaguardó a los seres humanos. Durante los años que el imperio se encontraba dividido, los enanos eran el baluarte que protegía las fronteras orientales. Durante las guerras de los condes vampiros, los enanos se batieron en incontables batallas contra ellos, algunas tan notables como la batalla del bosque hambriento o el asedio nocturno del castillo Tempelhof. Pero los enanos no solo apoyaron al imperio en batallas, sino de muchos otros modos, como por ejemplo, transmitiéndoles conocimientos sobre el arte de crear acero auténtico, vera plata y la manufactura de pólvora. Y por supuesto, también les dieron numerosos consejos para elaborar mejores bebidas alcohólicas y también guiaron sus pasos ingenieros para crear estructuras que durasen más que unos pocos siglos. Unos siglos más tarde, las fronteras nortes del imperio y Kislev fueron víctimas de constantes incursiones de hombres bestia y bárbaros del norte. Las hordas de enemigos cada vez eran más numerosas, mientras la ciudad de Prague y otros núcleos humanos del norte eran arrasados por las fuerzas del caos. Parecía seguro que el imperio acabaría cayendo ante el caos, pero los enanos nunca olvidan sus juramentos o sus deudas, por lo que el gran rey Alrikson alzó su estandarte, agrupó bajo él a sus súbditos y marchó desde Karaz a Karak para unirse a la refriga junto a Magnus el Piadoso, quien acabaría siendo el siguiente emperador. La vieja alianza entre los enanos y humanos resultó victoriosa de nuevo, logrando levantar el asedio de Kislev y derrotaron a la Horda del Caos, a la que mandaron de vuelta a los desiertos del norte para siempre. La decisión de ayudar al imperio había sido correcta, e incluso de haber sabido de antemano cuál iba a ser el coste de aquella batalla, hubieran honrado el juramento de sus antepasados y habrían marchado en ayuda de los herederos de Sigmar. Sin embargo, el gran rey estaba preocupado, pues no todas las fortalezas enanas habían respondido a su llamada. Por primera vez en su historia, el reino eterno de los enanos se antojaba dividido. El gran rey Alrikson vio como la única solución para volver a unir a los clanes enanos el nombrar a un sucesor digno. Por tanto, convocó un consejo de los reyes. La elección de un sucesor es una traición que los enanos celebran con entusiasmo, ya que supone la oportunidad de celebrar una competición para ver cuál de los candidatos realiza la hazaña más increíble que lo haga merecedor del trono. Transcurrido un año, el consejo de los reyes se convocó una vez más, y mientras celebraban una gran fiesta, uno a uno los candidatos expusieron sus grandes hazañas al público. Muchos contaron grandes historias, pero los aplausos más fuertes fueron para un grimpuño hierro, quien traía la cabeza de un gigante que había matado para que todos la pudieran admirar. Aunque el favorito de todos era Burgar, líder del gran Angrun, ya que era el descendiente del rey Lung, el último rey de Karak Ocho Picos, y tradicionalmente este linaje había gobernado sobre los enanos hasta que Karak Ocho Picos fue destruido. De todas formas, aún quedaba un último candidato por hablar, uno que había llegado tarde y rodeado por un séquito que no se veía en Karak Zakarak desde hacía miles de años, un contingente de enanos de Norska. Este enano misterioso era Zorgrim. Zorgrim no tuvo que exponer sus hazañas, su séquito lo hizo por él, y contó todos sus hechos en el norte, mostrando además las grandes reliquias del pasado que había ayudado a recuperar. Y mientras que los reyes y ancianos del clan allí reunidos se pasaban unos a otros estos tesoros, Zorgrim finalmente habló, anunciando a todos que con su liderazgo los enanos vengarían el daño causado a su pueblo, saldando todas las afrentas recopiladas en el gran libro de los agravios. Los enanos lo vitorearon y celebraron su lección al unísono mientras lo nombraban sucesor del gran rey bajo el título de Zorgrim custodio de agravios. Zorgrim relevó al rey Ericsson en el gobierno, recordando a su raza y a sus enemigos que aunque los enanos no tenían el poder de antaño, seguían siendo una gran potencia. El plan más ambicioso de Zorgrim fue su intento de reunir a los clanes para ayudar a Pelegar, el hijo del recientemente fallecido Buregar, para que éste con su ejército volviera a tomar Caracocho Picos. Desde su caída, muchas expediciones habían intentado recuperar Caracocho Picos, pero todas habían fracasado. Reuniendo a los clanes, Zorgrim pudo reconquistar la antigua fortaleza enana, aunque sus enemigos no se retiraron del todo. En las profundidades de Caracocho Picos habitaban los excaven del clan Mors, y los goblins nocturnos jamás abandonaron los continuos ataques contra la gran fortaleza. Unos pocos años más tarde, la fortaleza de Zubbar fue atacada por una horda de goblins. Una horda bastante penosa, aunque habían causado bastantes estragos en la zona. Para sorpresa de los enanos, se reveló que los goblins venían huyendo de un ejército de ogros dirigidos por el déspota Martillo Tocho. Los clanes de Karazakarak, Karakkadrin y Zubbar fueron guiados por el legendario maestro cervecero Bugman, quien sabía que los ogros se dirigían a la asamblea. Los enanos alcanzaron al ejército ogro mientras cruzaba el río Aver, justo cuando un ejército imperial de Nuln llegó a la otra orilla para unirse a la refriega. La mayor concentración de artillería vista en el viejo mundo abrió fuego, y los ogros que intentaban cruzar el río fueron masacrados sin poder hacer nada. Otra gran amenaza para el viejo mundo había sido eliminada, por lo que aquel fue un gran día de celebración para los antiguos aliados. Sin embargo, nuevos peligros se avecinaban tal y como habían predicho los enanos tras la gran guerra. Así es amigos, el caos regresó. Más allá de las tierras civilizadas en los desiertos del norte, surgió un poderoso señor de la guerra. Su nombre era Archaón el Elegido. Los dioses oscuros le habían otorgado su favor, por lo que bajo su mando empezó a formarse una gran tormenta del caos que eclipsaría todas las anteriores. Cuando el caos decidió golpear, Archaón atacó la ciudad de Middenheim. Los enanos volvieron a honrar los votos y promesas que habían hecho a los hombres y se unieron a ellos para luchar contra el caos, igual que sus dioses ancestrales hicieran hacía milenios. Los mayores ejércitos de toda la historia se enfrentaron a las puertas de Middenheim. Lo que sucedió en aquella batalla fue toda una sorpresa, ya que a la cabeza de los ejércitos de los hombres se encontraba el avatar de Sigmar, Balten, a quien Karl Franz le había dado el martillo Gal Marath. Sin embargo, como digo, el resultado de la batalla fue inesperado. El ejército que había resistido con Balten contra la Horda del Elegido fue destruido. Los héroes que habían dirigido la valiente defensa fueron muertos hasta el último hombre, con sus esperanzas de victoria nada más que cenizas en la brisa. Middenheim, la antigua ciudad del Lobo Blanco había caído, iniciándose el fin de los tiempos. Los enanos discutieron durante un gran tiempo qué hacer. Unos preferían esperar en sus fortalezas, otros ir en ayuda de sus antiguos aliados, y ni el gran rey Zorgrim, custodio de agravios, pudo unirlos a todos, ya que su fortaleza cara a Cochopicos fue atacada de forma inesperada por los sucios Skaben. Durante el fin de los tiempos, la gran mayoría de las fortalezas enanas sucumbieron ante sus enemigos, o ante las destrucciones causadas por los vientos de magia liberados. Los pocos que decidieron salir a luchar también sufrieron gran cantidad de bajas, y todo se volvió un caos hasta que se dieron cuenta de que el mundo tiene que ser destruido para que vuelva a renacer. En eso consiste este universo, o eso se nos cuenta en Age of Sigmar, donde todo es un ciclo de muerte y vida. Y así acaba la historia para la raza de los enanos. Solo puedo deciros que algunos de los grandes líderes enanos siguen vivos en la era de Sigmar, pero en definitiva ahí acaba la historia de los enanos, siendo completamente masacrados por el caos, los Skaben y otras sucias razas de estas asquerosas. Bueno, eso. Recordad que también tenéis la historia completa del Imperio Humano y de los Altos Elfos de Ulthuan. Os vienen bien esos vídeos ahora que queda un mes para salir en el Total War Warhammer 3. Un abrazo a todos y todas, y nos vemos en el siguiente vídeo.